Hola amigos de internet, buenos días, me voy despertando Me levanté por mi cámara Porque el día de hoy vamos a grabar un día con lapicito y lapicín Estas son mis primeras palabras de hoy Ahorita me tengo que meter a bañar porque vamos a ir a trabajar Mi hermanito está ahí, un gomito está ahí Tengo un choro de hueva Así que para que ya no sea tan aburrido este video, déjame meter a bañar Ay, 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 borra, más exactito no puedo, se le acaba exactamente de salir de bañarme Ahora, como les dije, falta maquillarme y ya como que me desperté más Pero creo que nada más tengo como 10 minutos para maquillarme y arreglarme y todo Así que déjenle hecho pata y me apuro morro Listo, yo ya estoy maquillado, nada más mi hermano es el que falta Saluda Ahorita, es que ahorita me duele Ahí está mi mamá en el mandil de cocina de que se subió rápido para maquillar Verán, ¿qué opinas de tus hijos huevones? ¿Qué quieres que diga, cielos? Son huevones porque yo los hice Vigan, ya nos habló nuestro papá de que ya nos vamos a ir y nosotros no estamos listos No sé si me vean, pero ahora mismo le estaba echando agua al atomizador que le echamos en las pelucas Mis zapatos no los tengo amarrados Mi papá ya está moviendo los carros, pero mi mamá hizo huevo a la mexicana Así que hay que échanos un desayunito antes de irnos a bajar rápido en 5 minutos ¡Gracias! 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 ¡Llegos, trabajadores! Ya salimos de la casa, ya acabamos de comer y aquí está mi carnal, saluda ¿Ya despertaste? ¡Ya! Y han llegado los amigos de la infancia de mi papá ¡Gracias! ¿Cómo estás, soberbio? ¡Bien, bien! ¿Y ustedes? Todo bien, saluda a la cámara Ya ahí está Bueno, en lo que vamos a chambear, aquí está mi carnal ¿Qué estás jugando, carnal? Para que vean que tan buen hermano soy, mira Ahora vamos a peinarle la peluca al güerito Pero pues hoy estoy grabando, entonces para que la gente diga Este vato quiere mucho a su hermano, aunque la neta no Lo vamos a peinar con limón para la otra, como cachetando otra vez Hemos llegado, ya creo que nos está dando el sol, la piscina se está pegando la nariz Vamos a contarles una diáctota, apenas estacionó mi papá la camioneta ahí Y de mentos pensamos que se habían robado la camioneta Pero no, la grúa se la llevó y todo por estacionarla mal Hemos llegado así de saquitos a chambear Abre, abre ahí si quieres abrir y ponerte a trabajar Hemos llegado, hemos llegado, el camarógrafo más pequeño ¿Me extrañaron? ¿Me extrañaron? Sí amigo, le presento a mi novia Amor, ¿cómo estás? Mi carnal, todo bien, todo bien Morros, aquí hablando de Flor Manáñez Se vio la cámara, lleve la cámara Ya saben, aquí echando el cotorreo y tengo que entregar la diadema Si no van a regañar Bailecito, bailecito Estoy ya en el aire y yo estoy moviendo la cámara Es Enrique se agobiaba El lápiz se agobiaba De sobra aquí hay Oficialmente hemos terminado, ya vamos saliendo Este es nuestro día, ahí está el carro de la piscina, mira El mío es un bochito Nos vamos, y ahora sí está la camioneta No se la llevaron al corralón, carnal Hemos llegado a la camioneta morros Ahora vámonos directo a la casa para ver si comemos algo Y después irnos a chambear porque tenemos un evento privado Y está la piscina, tirando pose o vas a hacer pipí Como en la carretera Míralo, a ver Hemos llegado aquí, venimos vestidos de doctores Llegando a casita, mi lápiz y luego luego tengo sed Vamos a agarrar una Coca-Cola Vídeo patrocinado por Coca-Cola Ok amigos, le pedimos a mi papá que nos dejara aquí en la casa Porque yo quiero jugar GTA con mi hermano Mientras tanto mi papá fue a traer de comer y nosotó Vamos a jugar un rato para que después vayamos con todas las pilas A trabajar, porque yo tengo celo, mielo Bueno, vamos a hacer algo que ustedes no pueden ver ahorita Este es el cuarto donde el lapicito y el lapicín dejan su ropa Aquí mero, entonces nos vamos a cambiar, nos vamos a quitar las cosas Y no, bueno ya nos cambiamos, estamos aquí en el cuarto Estamos la neta los dos, estamos en calzones Y mi hermano y yo vamos a jugar ahorita ya GTA para después trabajar Como les dije Y pues apenas tienes ¿Cuánto dinero? Es que tengo 300, es que me lo compraron ayer Es más, ahorita voy a subir una foto al Facebook de Soy Freddy Está apareciendo por alguna parte de la pantalla, ahí está apareciendo la publicación Vayan, denle me gusta a la foto, tanto en Facebook como en Instagram Tienen que llegar a demasiados likes y vamos a hacer una dinámica después Para que regale algo de lapicito o de Soy Freddy, se los enviamos autografiado No importa si eres Colombia, de Estados Unidos, de Ecuador, de Argentina No importa, tú estés al pendiente de las redes sociales Pero le tienen que dar me gusta a esas fotos Si llegan a muchos likes, a muchos, muchos likes Vamos a hacer una dinámica para que enviemos a lo mejor una gorra, unas playeras de Soy Freddy o de lapicito Así que vayan y denle me gusta a esas dos fotos, tanto en Instagram como en el Facebook de Soy Freddy Mientras tanto nosotros vamos a jugar GTA, así que ahorita venimos Morros, yo sé que aparte de acá el peinado de Alibro, está escuchando Ozuna Ya nos vamos a ir a trabajar, nada más que me quité las bolitas estas Porque ya se me estaban despintando, entonces mejor me las pinto cuando llegue allá al evento Porque todavía faltan como dos horas, entonces para qué me maquillo bien ahorita Y aparte acabo de escalar las rolas de Coco, o sea de Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste Esa película es otro rollo, es la única película que he ido a ver al cine tres veces Y pues bueno, como pueden ver aquí en la pantalla, ahí está puesto GTA Pero pues ya bajamos a comer Imagínense el lapicito así, me veía medio raro, ¿no? Pero bueno, déjenme apuro porque en mi familia a mí me tienen tachado como el impuntual Lápiz, el impuntual, así me dicen Y pues bueno, déjenme lavo los dientes tantito Y vámonos a chambear hasta las pompas del diablo porque está bien lejos y nos vamos a hacer creo que dos horas Me voy a maquillar llegando al evento Yo no te quiero maquillar a ti, desmaquillate tú ¿Cómo manches? ¿No vas a desmaquillar tú? No, 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 no Vean cómo desgasta la toallita así La desgasta, como tú no las compras Digo, yo tampoco las compro, pero vean cómo gastan las toallitas así nomás Algo que no saben de nosotros, que somos pañaditos acróbatos Pero no, déjame Se me va para acá Ahí está Dale Lápiz Déjame resumir por favor ¿Qué lo vamos a hacer? Si por ejemplo te cambias ¿Eso son cambias para ir a trabajar? Sí, ya ¿Eh? Ojalá que se me vean ya los calzones Ve cómo se va a trabajar ¿Qué haces aquí en la ropa? No, 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 nosotros ya no vamos a ir a trabajar, ¿no vas a ir a trabajar con nosotros o nos vas a mandar solos? No, sí, voy a ir Entonces, ¿por qué no estás lista? Nosotros ya estábamos listos, ¿no güero? Sí No, ya estoy lista ¿Y qué haces aquí? ¿La ropa qué? Esto se hace cuando no son días de trabajar No, ahorita vamos a hacer días de trabajar Ah, uy, perdón ¿Cuándo vas? No, Ángel, vas a usar ¿Así vas a ir? Ángel, vas a mi cámara Sí Ah, uy, perdón, mira camarota y la camarita con la que nosotros andamos Morro, me estoy dando cuenta de algo muy, muy feo para mí, mis audífonos no están neta, nena Yo siempre que voy a trabajar me llevo mis audífonos, ¿por qué? Pues porque así estoy Yo de buenas llevo con música prendida No es que no me guste convivir, pero yo voy con mis audífonos para escuchar buena música Y llegar con ambiente a trabajar Pero no encuentro mis audífonos y neta, no sé dónde los haya dejado Voy abajo a buscarlos a la camioneta Morro, ya los encontré, aquí están, sí estaban en la camioneta, aquí están Y la piscina está prendiendo algo nuevo Ríjate, carnal, a ver, presúmeme eso Venga, enséguenles qué ola ¿Cómo? Oh, le hice una vuelta y... La piscina Bueno, morros, la neta me dormí y pues bueno, te despiertas y ya, ¿no? Ya saben Vamos llegando ya al evento El día de hoy nos tocó una fiesta acá popular, acá en barrio Hace mucho no nos tocaba una La neta, qué chido, ya hacía falta una Entre más corriente, más ambiente El chivo empieza como en 40 minutos, ya todavía falta Nada más ahorita me maquillo aquí, talquito y ya vamos a chambear Y esperemos que como es una fiesta nos den dulceros para que en la noche nos echemos todos los dulces Ya nada más, ya nos pegamos la nariz Aquí está mi carnal con toda la pila ¿Sí verdad, no? Sí, ajá Aquí la neta, como les dije, me eché una jetona Mi hermano, ¿qué estuviste haciendo, chavo? Oye, mi cepillo, estuve creando un nivel de geometría, que esta vez ya sí lo subiré Porque... Desde Monterrey, lleva diciendo que va a subir un nivel Porque no sé cómo subirlo No sé cómo subirlo y además tenía muchos errores Ya vamos a empezar, vamos a poner la presentación Les mandamos un abrazo, cuídense mucho y besos en las pompitas Ya vamos a entrar, morros Ya vamos a salir, a punto La galanura, ante todo Morros, hemos terminado de trabajar Ahí está mi carnal Y ante todo, hidratarse, ¿no? Ante todo, hidratarse Niños, no tomen coca, novia Nos vamos a acercar Un ratito, estoy en el baño, para que me escuchen más Tome una cámara escondida y el que entra y lo grabas Nos vamos a acercar y ahorita nos tomamos fotos con la gente Así que bueno, ahorita nos vemos en la camioneta Hemos salido ayer de la fiesta Me duele la cabeza, morros Y ya se le fueron las marcas de CR7 Y pues bueno, ya casi nos vamos La mesa La mesa La mesa La mesa La mesa que vas a hablar Vean, esto es tráfico y no tonterías, ¿eh? Tómala ¿Qué opinas, Kiko? Está tranquilo Vamos a avanzar Está tranquilo Carlos por todos lados ¿Qué opinamos de este lado? Está fuerte, está fuerte, ¿no? Está fuerte, feo Sí, fuerte Sí ¿Hace cuánto de conocer a Kiko? Hace unos meses ¿Hace cuántas décadas? Desde que estaba en pañales ¿Cuántos años tenemos de conocerlos? Teníamos 18 años Éramos jóvenes y bellos Uy 18 para 44 Tengo 44 44, cálmate ¿Cuántas novias ha tenido mi papá, Trevi? ¿La has conocido? No, la verdad no, ninguna ¿Novios? De esos sí, varios prospectos ahí Cuando se los conocí, éramos todos Mande, mande, mande No, santo cielo Bien lo recuerdo Cuando se casó Toda de blanco Con su saco verde limón Sí, va Sí, ya sí se casó con mi ¿Con un saco verde? Verde limón Verde limón No, manch Voltea, voltea, güey Dile Era un saco amarillo Órale Hacen el segundo piso ¿Y qué, mamá? Ay, mucho tarde ¿Por qué te pones nervioso Cuando ves la cámara? No, es que no puedo decir Porque te enojas Pues una de dos O cargo a la virgen O trueno los cohetes Pues bueno, amigos Hemos llegado ya aquí a la casa No entiendo por qué Se me están haciendo Así los pelos de al libro Pero bueno, mi hermano Ya se usó GTA Para ahorita empezar a jugar Y pues bueno, hasta aquí Acabó nuestro día Y ahorita nada más Medio jugamos Y a dormir Así que muchísimas gracias por ver este video Espero que les haya gustado Les mando un abrazo enorme, carnales Cuídense mucho No olviden por favor Suscribirse a este canal Que se llama Soy Freddy ¿Qué más les puedo decir? Cuídense mucho Nos vemos el jueves Con una parodia bien rifada Y una cosa muy, pero muy importante Comen frutas y verduras ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!